aumentan, no disminuyen. Mi nombre es Hermida Agüero, soy miembra de la Comisión de Género y he tenido a cargo, junto con otras compañeras, la organización de esta actividad. Hoy nos acompañan en la mesa principal, quiero decirles que tenemos una mesa de lujo, realmente de lujo, nos acompañan Doña Mayra Campos, ella es jueza, perdón, es fiscal adjunta de la Fiscalía Penal Juvenil, el juez Don Rodrigo Campos, que es juez del contencioso administrativo, la licenciada Yerma Campos, que es jueza de familia, niñez y adolescencia y tenemos también una madre de familia que nos viene a dar su testimonio. Para iniciar, le daremos la palabra de inmediato a la Máster Yerma Campos Calvo, ella es licenciada en Derecho, graduada de la Universidad de Costa Rica, especialista en Administración de Justicia de la Universidad Nacional, estudiante del doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica y en este momento se encuentra en el proceso de elaboración de su tesis. Se ha desempeñado como magistrada suplente de la Sala Constitucional, jueza del Poder Judicial en distintas materias, del contencioso administrativo, civil, laboral, pensiones alimentarias, violencia doméstica, familia, niñez y adolescencia y suplente en el Tribunal de Familia. Ha sido y es docente en la Maestría de Relaciones Familiares de la Universidad Nacional, profesora en la Universidad Latina en la Maestría en Derecho de Familia, profesora en la Universidad Católica, maestría, tiene una maestría, perdón, en la Maestría de Psicoterapia de la Familia. También se ha desempeñado en la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal como asistente del Departamento Legal, asistente del Director General y asesora del Consejo Nacional de Desarrollo Comunal. Ha impartido charlas, capacitaciones, videoconferencias, paneles y ponencias. También ha incursionado en el proceso especial de protección, en la protección de niñez y adolescencia, en el Colegio de Abogados y en el Patronato Nacional de la Infancia. Ha participado en el panel de proceso de sustracción en el Poder Judicial y otros cargos que ha desempeñado. Ha sido presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de Familia, secretaria de la Asociación Costarricense de la Judicatura, miembra de la Junta de Relaciones Laborales del Poder Judicial, miembra de la Comisión de Familia del Poder Judicial de la Asociación de Jueces y Juezas de Familia, entre otros. Esto es un pequeño resumen, ¿verdad?, porque no podríamos dar toda la información del currículum, que es un currículum muy amplio. Doña Yerma, de inmediato, entonces, tiene usted la palabra. Ella nos ilustrará el tema del acoso escolar, las implicaciones legales del acoso escolar, desde la perspectiva del campo en la materia en que ella se desempeña, el Poder Judicial. Y tienen 15 minutos para su presentación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Siempre es un motivo de alegría, ¿verdad?, poder compartir aquí en el colegio sobre el trabajo que realizamos y sobre las experiencias que vamos desarrollando a nivel profesional y las diferentes etapas que vamos desarrollando, ¿verdad? Hay como diferentes momentos en la vida de uno como profesional y esta parte del acoso escolar para nosotros en el Poder Judicial ha implicado incursionar en un ámbito que nos era desconocido, ¿verdad? Entonces, ha sido toda una experiencia. Yo traté de montar esta presentación, viéndola primero desde un punto de vista bastante teórico sobre qué es el acoso, posteriormente remitiéndome a la parte ya propiamente legal, cuáles son los cuerpos normativos que van a regular y luego los diferentes tipos de procesos y ahí es donde tal vez me gustaría compartir un poco más con ustedes. Sin embargo, sí creo que es oportuno poder refrescar un poquito nuestra memoria en torno al acoso escolar o maltrato escolar o bullying, como lo conoce la mayoría de la gente, ¿verdad? Teniendo claro, ¿verdad?, que la OMS ha sido muy clara en decir que el acoso escolar es una forma de violencia. Como forma de violencia es un ejercicio de poder, ¿verdad?, de parte de una persona que se siente en una situación de superioridad con respecto a otra, que se puede dar de diferentes formas o se puede manifestar de diferentes formas. Como violencia que es, no es inherente a la persona, sino que es un proceso, es una conducta aprendida, ¿verdad?, y como tal no es justificable, ¿verdad?, de ninguna forma, pero sí viene a representar y a proyectarnos un poco el producto de lo que se está dando en las familias. Y es ahí entonces donde vamos encontrando algunas pistas, ¿verdad?, sobre lo que está pasando con el acoso escolar y con el bullying en nuestro país. También hemos, nos hemos dado cuenta en este tema que hay situaciones en las que las personas menores de edad no solamente son los victimarios, sino que son las víctimas. Van a reproducir esquemas que van a ser aprendidos en sus casas, ¿verdad?, en sus familias, en sus entornos, y en ese ejercicio de ese acoso, ¿verdad?, de ese maltrato hacia sus pares, lo que van a hacer es no solamente reproducir lo que ven en sus casas, sino que ellos mismos van a irse introduciendo en una dinámica que se va a constituir en una dinámica social mucho más amplia, porque entonces no solamente se va a quedar restringido el ámbito escolar o el ámbito educativo, sino que se va a proyectar hacia la sociedad en general. Y entonces vemos como producto de actividades como estas o actitudes o conductas como estas de acoso, vamos a tener que se van a reproducir en la familia, en la escuela y en términos generales después lo vamos a ver en una sociedad, en nuestra sociedad. Yo creo que si hay algo que nos hemos dado cuenta últimamente, por lo menos las personas que somos ya de cierta edad para arriba, es… y yo creo que todos lo vemos. Nosotros antes éramos una sociedad, siempre hemos sido una sociedad como media… ahí media, ¿verdad? Que uno… la gente dice las cosas como suavecito y como que la gente no le pone la cara a uno, ¿verdad? Y que siempre la gente trata como de ir ocultando un poco y a la hora de enfrentarse la gente es como muy suave, ¿verdad? Nosotros no somos muy confrontativos, ¿verdad? Sin embargo, a partir del fenómeno de redes sociales, la violencia se ha exasperado. Yo no sé si ustedes tienen la oportunidad de ver en redes sociales, sobre todo cuando la gente dice algo, una persona pone un comentario, inmediatamente surge una cantidad de gente, no diciéndole que está en contra, que no hay ningún problema en que esté en contra, no importa que piense diferente, eso es válido y eso es aceptable y es respetable. No, es que se lanzan, es a morder a la persona, a destruir a la persona, a denigrar a la persona en un ejercicio que es sumamente violento. Entonces, la participación de las personas cada vez va siendo más violenta y legitima actitudes como estas del acoso. Entonces, vean que el acoso entonces va a ser una conducta que vamos a ir viendo que cada vez va tomando como más, se va siendo más amplia, pero no solamente se va siendo más amplia, sino que se va legitimando. ¿Por qué? Porque en la sociedad, entonces, estamos acostumbrándonos a tener un ejercicio de expresión sumamente violento y las relaciones entonces entre las personas se van desarrollando de una manera sumamente violenta. ¿Qué es lo que pasa? Que en un entorno educativo, en la escuela, el kinder o la universidad, estas reglas no son válidas. Las reglas que deben de privar, de imprimar en un espacio educativo son las reglas del respeto, de la tolerancia, son las reglas de la solidaridad, del compañerismo y esos son los valores que nosotros esperamos que no solamente se vayan desarrollando, sino que se reproduzcan en la vida diaria, en la cotidianidad de cada una de las personas que participan en un proceso educativo. Sin embargo, cuando vemos que lo que se presenta es una relación de un matonismo, de un grupo o de una persona hacia otro, entonces surgen grandes interrogantes. Las interrogantes que primero surgen es ¿cómo está el entorno familiar? ¿Qué está pasando en ese entorno familiar? Después, ¿cuál es el papel del centro educativo? Y después, ¿cuál es el papel del resto de las instituciones del Estado? Cuando vemos una situación de matonismo, entonces decimos tenemos esta situación que es lo que muchos conocemos, lo que hemos oído, visto o lo que hemos escuchado en diferentes medios y entonces nosotros como abogados y abogadas lo que nos planteamos es ¿y aquí qué pasa? Y nosotros, en el caso mío como jueza es un poco bueno ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que hay atrás? ¿cuál es el derecho que se está viendo vulnerado? Al hablar de personas menores de edad nosotros el primer referente que vamos a tener es la Convención de los Derechos del Niño y el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño es muy clara ¿verdad? Lo que busca la Convención y toda la normativa que gira en relación a la protección de personas menores de edad es tutelar el desarrollo integral de la persona menor de edad ¿para qué? Para que pueda crecer de una manera adecuada para que pueda crecer de una manera que le permita desarrollarse de manera plena pero no sólo desarrollarse sino ser feliz y en todos los espacios y esos espacios incluyen obviamente el espacio educativo entonces vemos que partiendo de la Convención vamos a tener obviamente que nuestra Constitución política va a tener una protección también para la persona menor de edad el Código de Niñez y Adolescencia lo va a tener el Código Procesal Contencioso Administrativo también la Ley de Resolución Alterna de Conflictos también se puede aplicar a este tipo de situaciones el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes ha venido a retomar estas situaciones para poderles dar algún tipo de viabilidad en lo que es la resolución a nivel administrativo en el Ministerio de Educación Pública y el Protocolo Específico para el Acoso Matonismo o Bullying y el Bullying también del Ministerio de Educación Pública entonces vemos que normas hay y suficientes para poder enfrentar esta situación que es una situación que se presenta siempre no siempre pero sí todos los días y cada vez más a menudo entonces tenemos una normativa que nos dice ok si se puede enfrentar si es posible enfrentar este fenómeno del Bullying bueno ¿cómo lo vamos a hacer? entonces es ahí donde está el asunto ¿verdad? ¿cómo lo vamos a hacer? y aquí para mí era interesante ver que hay diferentes vías judiciales o procesales para enfrentar este fenómeno del Bullying ¿cuáles son estas vías? bueno la primera podríamos pensar que es el recurso de amparo y algunos padres y madres lo han utilizado ¿verdad? y la Sala Constitucional ha dado respuesta y ha acogido algunos de estos casos donde se ha logrado demostrar que en estos casos de acoso también hay situaciones donde se está vulnerando el derecho de defensa porque hay situaciones que vienen aparejadas ¿por qué? porque si ya vamos a ir entrando por así decirlo en materia nos vamos a dar cuenta que para poder enfrentar esta situación de Bullying ya en el centro educativo a nivel legal propiamente es necesario iniciar un procedimiento disciplinario para la persona menor de edad entonces esto requiere obviamente del respeto a todos los principios procesales que nosotros conocemos y obviamente el debido proceso es uno de ellos y entonces vamos a tener que respetar este debido proceso como una garantía de la defensa de la persona que está siendo por así decirlo acusada ¿verdad? entonces en esta etapa administrativa es necesario también cumplir con este debido proceso cumplir con el derecho de defensa y al ser una persona menor de edad la que está involucrada tiene que ser muy clara la participación y la comunicación a los progenitores de lo que está sucediendo si se vulnera alguno de estos tres aspectos obviamente ese proceso va a tener un problema un problema grave ¿por qué? porque se está dejando en estado de indefensión a la persona menor de edad porque no se le permite ejercer ese derecho de defensa de manera plena perdón y de una manera íntegra ¿verdad? entonces esta parte administrativa este proceso administrativo es muy importante que se lleve bien de manera adecuada porque si no es donde tenemos los problemas que ha enfrentado la sala que es la violación al derecho de defensa ¿por qué? porque el proceso administrativo el proceso que es el proceso disciplinario que se da en la sede administrativa que es el centro educativo se dio vulnerando estos derechos ¿verdad? el derecho de defensa este puede ser uno de los perdón uno de los instrumentos o uno de los procesos judiciales para enfrentar este el bullying el otro también va a ser el que nos va me imagino que exponer don Rodrigo que es el que se va a desarrollar en la jurisdicción contenciosa y el otro también que sería que es sumamente interesante por lo menos para mí que estoy en materia de familia es el proceso especial de protección el proceso especial de protección este mía lo empezamos a utilizar en este tipo de procesos porque empezamos a ver que había un vacío legal sobre todo en los centros educativos privados que alegaban que al ser que al estar al ser privados ellos no tenían por qué acatar el reglamento de evaluación de aprendizajes y entonces ahí quedaba una nebulosa el asunto fue que perdón lo que hicimos fue hacer una coordinación de tal forma que el ministerio planteaba los procesos en sede judicial en el juzgado en yese de adolescencia que es en el juzgado donde yo trabajo y efectivamente ahí iniciamos el proceso especial de protección y empezamos a resolver en algunos casos por lo menos tres asuntos sobre acoso escolar siempre ligado al derecho de defensa en una de las situaciones sumamente interesantes que por lo menos para nosotros es como el punto de referencia es un asunto que para nosotros dejó muchas enseñanzas es una persona menor de edad en un centro educativo privado donde las autoridades de ese centro educativo empiezan a decirle a la persona menor de edad que él no es parte de ese o sea que él no es uno más dentro de su centro educativo sino que él debiera estar en otro lugar que mejor los papás se lo llevaran para otro centro educativo que mejor le buscaran en otro lugar que él no estaba como que él no se acomodaba y que mejor empiezan a decirle a la persona menor de edad una serie de situaciones al punto que el el chiquito empieza a reaccionar de una manera bastante violenta pero era una reacción a todo esto que se venía el asunto es que al final se inicia un proceso disciplinario en contra la persona menor de edad se vulneran una serie de derechos lo que estamos hablando del derecho de defensa las personas acuden al Ministerio de Educación se plantea el proceso especial de protección y en una conciliación las autoridades educativas logran llegar a una conciliación porque reconocen que efectivamente la persona menor de edad fue agredida por las autoridades de ese centro educativo en el sentido de que efectivamente habían dicho las cosas que la persona menor de edad había estado diciendo el chiquito decía vea es que me están diciendo esto esto y esto en algún momento tratan de desmentirlo no, no es cierto y al final las personas tienen que decir si lo dijimos verdad pero tratan de justificarlo un poco fue sumamente interesante porque entonces ahí mismo se concilia que se le va a dar una disculpa a la persona menor de edad por parte de las autoridades de ese centro educativo y además se concilia el pago de una indemnización que lo que iba a cubrir eran los costos que había implicado el traslado de la persona menor de edad del centro educativo era un centro educativo privado entonces la persona menor tiene que ser trasladada a otro centro educativo con lo que eso conllevaba de pago de matrícula mensualidades libros uniformes etcétera entonces este centro educativo acepta el pago de estos rubros que esta familia tuvo que enfrentar a raíz de la conducta que tuvieron como les digo es un caso excepcional verdad no es un caso que se haya vuelto a repetir pero si nos sirve como un referente para darnos cuenta de que era posible que la persona menor de edad viera reparado parcialmente lo que esa situación que vivió que fue muy dolorosa para él entonces cuál es la diferencia por así decirlo que vemos nosotros como jueces de familia que puede que podemos notar con respecto a otras jurisdicciones dentro del poder judicial o dentro del conocimiento de los diferentes tipos de procesos que en materia de familia primero los principios que rigen el código de niñez y adolescencia para nosotros son de manejo diario verdad entonces sobre todo en el juzgado de niñez y adolescencia verdad entonces hay una participación muy activa de la persona juzgadora y hay una participación muy activa también de la persona menor de edad a la hora de ser entrevistada a la hora de la participación de los equipos interdisciplinarios de trabajo social y psicología y en el abordaje que se da es mucho más integral que puede darse en otras materias y porque también el código de niñez y adolescencia nos da una serie de instrumentos que son sumamente interesantes a los jueces que trabajamos con personas menores de edad la informalidad la posibilidad de 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 impulsar el proceso la posibilidad de de ir desarrollando el proceso de una manera mucho más libre verdad más adecuada a la tutela de derechos fundamentales de la persona menor de edad y eso hace entonces que sea un proceso mucho más ágil verdad porque porque también el proceso especial de protección es un proceso sumamente ágil es un proceso que se hace en una única audiencia verdad donde se presenta toda la prueba y después se dicta la sentencia entonces eso permite que sea mucho más ágil verdad cuál podría ser alguna de las de las críticas o de las limitantes que pudiéramos tener pensaría que en este caso que fue un caso muy particular podría ser que no se pudiera repetir o que no habría voluntad para que se repita en otro proceso como sería el pago o la indemnización que se dio en este proceso y que tal vez en otras en otros procesos sea más más fácil de ejecutar o de que de que se imponga verdad ese pago sin embargo a nivel de tutela del derecho que sería la tutela cuál derecho se va a tutelar obviamente la integridad de la persona verdad la integridad física la integridad emocional de esta persona el proceso especial de protección es muy ágil porque le permite al juez dictar medidas cautelares en el momento porque contamos con el apoyo del Patronato Nacional de la Infancia que interviene en una etapa previa también en este caso como venían del ministerio lo que hicimos fue trabajar de manera paralela con el Ministerio de Educación y el Patronato Nacional de la Infancia de tal forma de determinar que no fuera en el hogar donde se estuvieran dando los problemas ¿por qué? porque muchas veces las situaciones que tenemos planteadas en uno de los casos fue así lo que tuvimos planteado era que el conflicto venía del hogar y estalla en el colegio pero el conflicto de fondo estaba en el hogar entonces no podíamos alegar una situación de acoso o de maltrato porque en este caso era también de los profesores que ese es el último punto que me gustaría ver dentro de un momentito sino que era un asunto de fondo de la familia los problemas que estaban generándose en esta familia y que estaban repercutiendo en el comportamiento de la persona menor de edad y que también entonces estaba teniendo consecuencias en el centro educativo entonces estos ámbitos ¿verdad? que son como distintos se van conjugando pero si nos permite a nosotros contar con una creo que con una celeridad mucho más amplia que en otras instancias para poder hacer coordinaciones para poder hacer intervenciones interdisciplinarias y también para tomar medidas que vengan a resguardar sobre todo los derechos de la persona menor de edad finalmente lo último que quería tratar con ustedes era un aspecto que surge de los recursos que ha resuelto la sala constitucional y este caso que les estoy comentando y es el bullying docente que se llama ¿verdad? cuando el maltrato no surge de parte de un igual de una persona que es menor de edad también sino que surge de parte de un profesor o de un maestro o de una maestra o una profesora entonces ¿qué pasa en esos casos? ¿verdad? cuando no son entre alumnos entre pares sino que es el educador o la educadora quien hace en quien ejecuta por así decirlo o actúa de manera maltratando a la persona menor de edad y en ese caso pareciera que también nosotros tenemos la responsabilidad de evitar que estas situaciones se den y los mismos instrumentos que he estado mencionando también sería de utilidad en los casos de este bullying docente esto sería mi participación y posteriormente si tienen alguna pregunta o alguna participación con mucho gusto gracias muchísimas gracias doña Yerma por su exquisita participación y si al final pues tendremos un espacio para preguntas y quiero antes de darle la participación a doña Mayra hacer una corrección creo que no presenté a doña Ruth doña Ruth Orozco sí ah bueno qué dicha pero también quería contarles que nosotros invitamos al Ministerio de Educación Pública varios comunicados se les envió al Departamento de Vida Estudiantil y también al despacho de la señora Viceministra Académica pero las respuestas aunque me dijeron pues que iban a tratar de enviarnos a alguna persona no fue posible que nos acompañaran hoy en la mesa principal que para nosotros hubiese sido muy interesante para también escuchar la parte que el Ministerio tiene ¿verdad? sobre todo en relación con los protocolos que ellos tienen para atender este tipo de situaciones una vez dicho esto doña Mayra si me permite un minutito para coordinar con el muchacho y ahorita de inmediato haría la presentación suya si doña Mayra Campos Zúñiga doctora en Derecho máster en Derecho Penal especialista en Derecho Penal Juvenil experiencia laboral 30 años es actualmente fiscal adjunta del Ministerio Público especialidad en Penal Juvenil ha ocupado el puesto de Fiscal General subrogante es profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica en la Facultad de Derecho coordinadora de Cátedra Fiscal de la Cátedra Coordinadora de Cátedra Fiscal a General subrogante del 2015 a febrero del 2016 docente en la Escuela Judicial y la Unidad de Capacitación del Ministerio Público tiene una gran cantidad de publicaciones diversas en todas las materias prácticamente del Derecho en Penal Juvenil Derecho Procesal Derecho de Niñez y Adolescencia entre otros sin más doña Mayra tiene usted la palabra para podernos compartir desde su experiencia el tema sobre las implicaciones legales del acoso escolar muy buenas tardes a todos y a todas a los compañeros compañeros de la mesa principal en primer lugar agradecer al público presente en este tema tan difícil porque es un tema que tiene un conflicto de fondo muy importante y es el tema de la violencia y en especial cuando son personas menores de edad las que se involucran y también cuando participan personas adultas en ellas a raíz de la solicitud que se me hizo por parte de la Comisión de Género del Colegio de Abogados y doña Hermida voy a hacer una exposición de diferentes aspectos puesto que se me enfocó desde la sentencia que se dictó en el Tribunal Contencioso y cuáles son las implicaciones legales pero desde la función docente obviamente partiendo que en la materia penal juvenil las personas menores de edad que cometan un hecho delictivo sea este un delito o una contravención como es sabido por todos serán también tramitados en los procesos correspondientes haciendo una breve exposición del caso de la sentencia debemos que hay una relación directa inicialmente se inició un proceso penal juvenil y posteriormente dentro de este proceso penal juvenil se determinaron una serie de hechos que terminó con una solución alternativa dentro del proceso o sea las personas menores de edad involucradas en el proceso también tuvieron su intervención desde el modelo de responsabilidad partiendo partiendo de lo que ya no se señaló esta doña yerma debemos señalar de que específicamente el acoso como forma de violencia tanto incluye el acoso de persona a persona en forma vivencial ese acoso escolar como el acoso por medio de redes y eso cobra importancia sobre todo porque recientemente se aprobó este proyecto de ley que ya es segundo debate que va a ser el rey de la república sobre las acciones preventivas en materia de acoso el proyecto 19.339 a partir de ahí se definen cuáles son las características fundamentales de este acoso ese trato humillante sistemático que afecta la autoestima de una persona y que está intencionado a causarle un daño sea físicamente por acciones concretas o a partir de la utilización de las redes sociales por eso se hace la distinción tanto el acoso escolar de la primera etapa en forma presencial como a través de redes que es el ciberacoso o el acoso por los medios electrónicos se establece a través de este proyecto y también se ha recogido a través de la jurisprudencia este conjunto de acciones tanto activas como pasivas con respecto a esa víctima vulnerable esa víctima que tiene una serie de condiciones que le permiten a su acosador sea este una persona menor de edad o una persona adulta ser una presa fácil para esa conducta que le va minando y afectando esa autoestima llegando a las situaciones tan graves como el suicidio como sabemos que se ha ocurrido o tentativas de suicidio como ha ocurrido en este momento son repetidas son abusivas causan daño y el daño es intencional este aspecto tiene relevancia probablemente lo va a desarrollar don Rodrigo con respecto a la responsabilidad también se contempla no solamente esta conducta sino también la discriminación el proyecto de ley que se está contemplado y que se ha señalado también en la práctica discriminación en todo sentido desde la orientación sexual nacionalidad situación migratoria etnia sexo condición socioeconómica condición de salud por creencias religiosas preferencias de cualquier tipo que genera no solamente una manipulación o pone en ridículo la persona sino que le genera aislamiento que es otra forma también de generar este tipo de acoso escolar sea vivencial o a través de las redes el proyecto contempla esta situación debemos señalar que desde el código penal la discriminación racial se encuentra también como un delito o sea que la persona no solamente podría enfrentar un proceso de carácter administrativo sino que también está contemplado como delito en el artículo 373 del código penal que contempla multa y que también contempla inhabilitación cuando se trate de personas que estén ejerciendo poder pensemos un centro educativo director maestros y demás con respecto a los medios electrónicos también se contempla por cualquier tipo de medio incluyendo el celular verdad las comunicaciones que se hacen vía celular los jóvenes o ya las redes sociales más sofisticadas que en este momento cualquier medio virtual contempla el proyecto de este tipo de acoso o acoso por medios electrónicos o cibernéticos como lo menciona cada una de estas conductas de acoso tanto sea por redes sociales o a través de este contacto vivencial puede constituir desde el derecho penal un delito o una contravención las contravenciones vienen a ser como esas faltas que son las que cometen las personas generalmente pero que son de trascendencia para la convivencia social el respetar al otro el no insultarlo el no perturbarlo en su casa el no ponerle la basura en la calle el no empujarlo el no golpearle el no sustraerle cosas de poco valor como anteriormente estaba ahora son delitos pero anteriormente eran contravenciones esas conductas que podrían traducirse en una situación de acoso también podría configurar una contravención o ya un delito una amenaza personal una agresión y demás esos tipos de acoso pueden contemplar conductas tanto difamación afectación el tema del honor de las personas ya sabemos que es una conducta sistemática tendiente a causar un daño a la autoestima de las personas puede ser también de forma amenazante de cualquier tipo de amenaza que ponga en peligro su vida la vida de personas cercanas a esta sus amigos sus bienes en general el acoso sexual ya sabemos que a través de los medios electrónicos puede existir cualquier tipo de acercamiento de personas menores de edad o adultos basándose como personas menores de edad a través de insinuaciones o proposiciones hasta llegar al delito también porque puede haber una seducción por medios electrónicos que puede terminar también en una violación o cualquier otro tipo de delito también el acoso laboral pero ya eso será en otro nivel que se debe estudiar y no en este caso desde el delito ¿cuáles formas de delito podrían ser esos acosos desde el derecho penal? puede ser como les dije amenazas difusión de pornografía puede ser delitos sexuales puede generar coacción extorsiones estafas difamación injurias calumnas daño manipulación de la imagen o delitos informáticos como este encuentros electrónicos que les señale a través de medios electrónicos la sala tercera ha sido muy clara al señalar cuando se analiza estas situaciones igual a la sala constitucional y el mismo protocolo y el mismo código de la niñez y la adolescencia es que aun cuando se active un proceso de carácter administrativo y disciplinario si el delito constituye la conducta perdón constituye un delito algo las autoridades tienen que comunicarlo a las autoridades respectivas incluso en el mismo proyecto de ley se establece en el artículo 20 la comunicación al patronato y a la fiscalía penal juvenil correspondiente y si fuera un adulto obviamente a la fiscalía penal de adultos puesto que tratándose de personas menores de edad estas conductas son de acción pública y tiene que ponerse en conocimiento a las autoridades respectivas ya aquí se ha mencionado y me imagino que muchos de ustedes son expertos sobre los efectos sabemos que los efectos van desde el punto de vista psicológico físico sexual o sea tienen implicaciones que han llevado incluso a la autodestrucción y el suicidio por parte de las personas que han vivido ese acoso y sobre todo si se trata de personas menores de edad aquí bueno traemos unas imágenes las causas debemos señalar de que también lo señaló esta doña Yerma las causas son multifactoriales va desde la violencia vivida en los hogares en la familia en la escuela y se traduce en la sociedad o sea es un grupo si vamos a trabajar el tema del acoso hay que trabajar mucho con la familia pero también hay que trabajar mucho con la convivencia y en la forma en que se comunican las personas aquí yo creo que las personas que ya como dijo Yerma tenemos algunos añitos sabemos que de una u otra manera fuimos objeto de acoso escolar cuando éramos nosotros también personas menores de edad y estábamos en nuestra escuela yo creo que sería extraño quien no fue y que se veía como un comportamiento natural y propio incluso se minimizaba esa situación en este momento se ha tomado conciencia de que no que es algo importante y que si genera mucho daño a la salud física psicológica personal a la integridad de las personas yo creo que es una toma de conciencia que ese comportamiento no es normal y así incluso la misma sala constitucional analizar situaciones específicas hacen ver de que se trata de un comportamiento importante y que las personas menores de edad tienen derecho a vivir en un ambiente sano y además que el bien jurídico tutelado en todos esos es el sano desarrollo psicosocial que tienen las personas menores de edad dentro de sus ambientes tanto familiares como escolares esa violencia que nosotros leemos en los periódicos en materia de detenciones con armas drogas secuestros sicariato lamentablemente también influye en ese comportamiento se va entendiendo como algo natural y no es natural o sea es una síntoma social que afecta y que busca que la solución de los conflictos sea a través de la violencia y no es así debe plantearse otros mecanismos de solución distinta a la violencia por eso tiene que ser abordado desde todos esos factores cuál ha sido la respuesta bueno la respuesta desde los diferentes ámbitos puede ser desde la prevención como está el proyecto de ley el 19.339 que establece que a nivel escolar se debe trabajar con programas de prevención puesto que esto es un conflicto también de tipo social y que a partir de ahí se deben buscar las causas y a partir de ahí las soluciones pero también el derecho penal interviene porque ya hemos mencionado que muchas de esas conductas constituyen hechos ilícitos que el ordenamiento público establecido que son contrarios a lo que se busca en la convivencia social el maltrato la agresión las lesiones el hurto el sustraer los bienes a una persona el amenazarlo el establecer una serie de comportamientos abusivos y de ejercicio este de poder contra esta persona vulnerable el ordenamiento jurídico no lo tolera y por lo tanto también establece sanciones desde el derecho penal bueno aquí mencionamos algunas estrategias que se han establecido para abordar esta problemática a nivel mundial no es nada nuevo ustedes lo conocen bueno primero la prevención entender de qué se trata o sea actividades como esta permiten focalizarse en el tema de la prevención involucrar a los padres a las madres y a todos los encargados en el tema el involucrar a la escuela al colegio a la iglesia a la comunidad o sea aquí todos no solamente la escuela sino que es una actividad conjunta no es solamente responsabilidad de los educadores sino de todos los que participamos y vivimos en comunidad tenemos que controlar el tema de armas y drogas porque eso también es parte del problema o sea el ejercicio del poder a través del uso de las armas sabemos cuántas armas se decomisan en los centros educativos la droga el tema del consumo de drogas esa idea de que la droga no es dañina evidentemente eso estamos equivocados la droga causan muchos daños desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de las relaciones humanas y desde el punto de vista de la convivencia específicamente también en el sistema escolar se han utilizado distintos mecanismos de solución de conflicto a través de los círculos de paz las reuniones restaurativas desde la fiscalía hemos utilizado los círculos de paz cuando las personas menores de edad están en condición porque no todas las víctimas están en condición de participar en un círculo se han ideado distintos mecanismos sobre todo cuando la denuncia permite y permita ese tipo de actividades para buscar una solución de fondo si nos da tiempo puedo mencionar algunos de los casos que hemos tenido un tema importante es el tema de la denuncia este a nivel de los educadores siempre les hemos indicado que existe desde el código de la niñez una obligación de denuncia y que así se contempla o sea el hecho que se tramite un procedimiento de carácter administrativo conforme a esta nueva ley o como está establecido en los protocolos no impide la denuncia cuando sea necesario y cuando los delitos o las conductas así lo meriten y existe esa obligación el código de la niñez y la adolescencia establece en el artículo 117 esa obligación de denuncia amparado al artículo 66 en el tema de la protección integral y en la misma convención de los derechos del niño y el mismo principio el interés superior también es un tema importante en este caso de la denuncia la eximente de responsabilidad ¿qué significa eso? el mismo código la niñez señaló si alguien denuncia y posteriormente no se prueba lo que la persona denunció pero es en protección de una persona menor de edad no le va a cargar responsabilidades o sea se le exime de responsabilidad no podrán querellarlo no podrán presentar una demanda por la denuncia que se hizo siempre que no haya mala fe que no sea un tema de venganza sino que simplemente un tema de protección y así expresamente lo ha señalado el mismo código de la niñez en cuanto al artículo 134 otro tema que me gusta aquí mencionar y que casi siempre cuando conversamos con los educadores se le pone de manifiesto es que cuando hayan intereses contrapuestos o sea que hay un interés de protección a ese niño o a esa niña y los padres no desean actuar o a la inversa cuando el educador no desea actuar o el director no desea actuar existe lo que se llama intereses contrapuestos y en esos casos donde debe intervenir el patronato nacional de la infancia el mismo código de la niñez lo establece en el artículo 111 y da la posibilidad de actuar independientemente de que no todas las partes estén de acuerdo otro tema que se plantea es bueno que la responsabilidad de los educadores también puede de educador y personas adultas y en este caso que me hablaron de los educadores puede asumirse a partir de un recurso de amparo ya lo dijo Yerma o sea la parte que está afectada las familias que están afectadas ante la inercia del centro educativo de los directores del orientador del encargado del educador del responsable puede presentar un recurso de amparo y se han presentado muchos recursos de amparo en la sala constitucional y la sala constitucional ha declarado con lugar incluso parcialmente en este caso por una actuación tardía por parte del director en ese tema de la actuación tardía vea que está señalándose de que debió actuarse en un momento determinado y en una forma inmediata para evitar los resultados y no se hizo en esa situación hubo incluso condenatoria al estado hubo condenatorias en las costas y que se podía ejecutar en la vía contenciosa como posteriormente lo va a explicar probablemente don Rodrigo la sala constitucional también ha hecho todo un análisis y aquí es interesante este voto el 10.711 que mencionó Yerma en cuanto al voto de minoría porque el voto de mayoría declaró sin lugar el recurso dando una protección especial a las personas que habían declarado en este proceso de matonismo como lo señaló la prensa hay un punto importante puesto que la sala entró a discutir cuál es el ser en alcance del derecho de defensa en función del derecho de protección a las víctimas en este caso de las víctimas de un acoso escolar se hicieron toda una serie de interpretaciones un voto que los invito a que la analicen puesto que vienen posturas de los distintos magistrados donde cada uno aunque mantiene el voto por mayoría cada uno expone la importancia de interpretar las normas que protegen a las personas menores de edad desde las personas menores de edad ellos hablan de una interpretación infantocéntrica no a partir del estado no a partir de los padres sino a partir de lo que es importante señalar de que debe existir ese debido proceso pero que también hay situaciones en las cuales es necesario proteger a la víctima incluso en el mismo derecho penal existe en el mismo derecho penal a través de la ley de protección de víctimas y testigos se establece en qué momento hay que proteger a una víctima y por lo tanto no se expone su nombre si no se ponen iniciales y se le da una protección de tipo procesal y en otros momentos se dice cuándo ya se debe de velar cuándo se deben de velar los datos bueno cuando ya se está en el juicio en el contradictorio entonces si se puede en el derecho penal porque no se va a poder como hizo la sala en ese caso particular porque dijo que había que hacer una ponderación analizándose a quién se debía proteger y bajo qué reglas para evitar un daño mayor entonces yo creo que es un tema de interpretación de discusión hay una ley una ley especial que protege lo importante aquí es que se debe aplicar la interpretación conforme a lo que dice la misma convención conforme al interés superior de las personas menores de edad y que ese interés superior no es un principio general que se va a aplicar igual sino que se va a interpretar según el caso concreto si se trata de la denuncia penal nosotros hemos señalado también que podemos recibir denuncias confidenciales sabemos que hay personas que le dan mucho temor denunciar esto como es un delito de acción pública si hubiera alguna necesidad de intervención se pide que se informe en forma confidencial así les explicamos a los educadores que nos den la información que ellos consideren si hay mérito para iniciar una investigación se hace también hay casos donde hemos tenido que aplicar la ley que les mencioné tanto para la protección procesal y esa procesal ya en el ámbito propiamente penal y que no se va a exponer a las personas para que sean afectadas mayormente en cuanto a la responsabilidad ya vimos que vía amparo perfectamente se puede señalar la responsabilidad como ocurrió en esos amparos donde al director se le estableció la responsabilidad por el acto también tenemos el tema de la responsabilidad civil ya desde el artículo 1048 del código civil se establece la responsabilidad de los jefes de colegios y escuelas por los daños causados por las personas menores de edad eventualmente se podría plantear también en vía contenciosa este tipo de responsabilidad en cuanto a la responsabilidad del estado yo nada más voy a mencionar algunos aspectos que me interesan porque sé que don rodrigo va a desarrollar más el tema debemos señalar de que esto está desde el mismo artículo 11 de la constitución política cuando señala que nosotros somos simples depositarios de la ley y los educadores no escapan a esa responsabilidad y que también tienen que responder por sus actuaciones que son funcionarios y en ese tanto deben responder en la convención de los derechos del niño que sabemos que es el cuerpo jurídico que sustenta toda actuación del estado y de todas las actividades privadas pero también la convención americana hace referencia a la obligación que tiene el estado de proteger a la familia de los niños en particular o sea esa obligación de protección y esa obligación de responsabilidad está tanto en la convención de los derechos del niño en la declaración de los derechos del niño del 59 y en la misma convención americana en el código de la niñez y también en la ley general de administración pública como lo va a ver posteriormente don Rodrigo el código de la niñez es muy claro en el artículo 5 que debe entenderse por interés superior y establece la necesidad de una respuesta adecuada según la situación particular considerando esas particularidades valga la redundancia de las personas menores de edad su edad su condición económica social particular de la respuesta se va a contemplar según esa persona que esté involucrada en el conflicto desde el punto de vista del derecho penal también las personas adultas podrían incurrir en lo que se llama el delito de incumplimiento de deberes que es prácticamente lo que ha reprochado la sala constitucional en los distintos amparos y que por sí sola constituyen un delito que está regulado en el artículo 339 de nuestro código penal actual el cual hace referencia a que se omita se reduce o se retarde en un acto propio la función por eso usted lee en la nueva el nuevo proyecto que ya tiene segunda está aprobado en segundo debate establece responsabilidades y dice todos debemos actuar y a partir de esa actuación vamos a evitar o acortar ese ciclo de violencia que se está dando a través de todos los mecanismos que se establecen tanto en la ley como en los mismos procedimientos de carácter administrativo y si la persona incumple no solamente se podría ver envuelta en un amparo en un juicio contencioso sino hasta una denuncia de carácter penal por el incumplimiento de deberes que tiene puesto que hay normas expresas que señalan esa obligación también podría acarrear responsabilidad en no rendir informes desde la investigación penal muchas veces se le pide a los centros educativos información se les pide información sea de domicilio de nombres o de algún tipo de dato que se requiera para la investigación y a veces se hace caso omiso ese caso omiso de acuerdo al código procesal penal podría acarrear también un incumplimiento de deberes hasta un delito y está regulado también en una norma expresa en el 226 del código procesal penal cualquier autoridad puede pedir información y están obligados a remitirnos esa información el otro tema ya este para finalizar es tema de la comisión por omisión el código penal también plantea en el artículo 18 esta figura el cual se establece de quien no impida un resultado y está obligado a hacerlo y que podía hacerlo físicamente y podía hacerlo y estaba en una posición de garante que esa es la posición que tienen los educadores los directores una posición de garante con respecto a las personas menores de edad podrían eventualmente verse responsables ante estas circunstancias si no evitaron el resultado o sea que podría acarrearle eventualmente una responsabilidad no encontramos ningún caso en particular relacionado con educadores pero si podría plantearse desde el punto de vista del derecho penal este tipo de responsabilidad la misma sala ha señalado que el contenido de este artículo 18 hace referencia a ese incumplimiento del deber que tenía el sujeto ya sea a través de la omisión y se produjo el resultado o sea es importante aquí contemplar que podría darse estas discusiones desde el punto de la responsabilidad de los docentes bueno aquí la sala sigue indicando que no impida a través de un hacer o haga algo distinto al mandado y se da un resultado si tiene la posibilidad física de hacerlo y de acuerdo con las circunstancias si tenía el deber jurídico de impedirlo de impedir ese resultado y eso se trata de la responsabilidad que se plantea con respecto a la relación que tienen las personas menores de edad con respecto a las personas adultas que están dentro de esa posición de garante posteriormente el proyecto de ley plantea también responsabilidades administrativas trae un artículo expresamente donde dice que se debe informar y actuar inmediatamente vea que esa es la palabra clave en todo este tipo de situaciones independientemente del tipo de abuso o situación que se esté dando la respuesta es la actuación inmediata porque cuando hay una respuesta tardía y el daño es mayor hay mayor posibilidad de que se establezcan responsabilidades no solamente penales administrativas sino incluso de carácter civil y pecuniario con respecto a los demás a todos los responsables del centro educativo también el proyecto señala quien tolere o consiente el acoso quien no tome las medidas quien proporciona información falsa relacionándolos con la información que nos referíamos ahora quien violente la confidencialidad o cometa acciones o omisiones contrarias a esta ley o sea se establece que lo correcto es ante una comunicación o situación que esté presentándose en un centro educativo una persona menor de edad sea de abuso sexual sea de acoso escolar o sea cualquier situación donde se esté afectando sus derechos fundamentales la respuesta tiene que ser inmediata todos estos artículos como lo dijo doña Yerman son muchas las normas que establecen la responsabilidad tanto con respecto a las personas menores de edad porque las personas menores de edad de acuerdo a la ley de justicia penal juvenil van a responder por esos delitos y por esas contravenciones dentro del marco de la justicia juvenil también se le acarrean responsabilidades a las personas adultas y a partir de todo ese articulado lo que se busca es darle vida a dos principios fundamentales al principio el interés superior y al principio la protección integral porque no es solamente establecer y decir que protegemos a las personas menores de edad sino que deben existir el mecanismo de exigibilidad a todos y a todas las personas que estamos en relación con ellos para que se cumpla ese principio de protección integral y el principio del interés superior por eso ustedes ven que hay muchos temas de responsabilidad vía amparo disciplinariamente penalmente civilmente incluso a través de los procesos de protección como dice este doña Yerma de protección especial o sea tenemos muchas normas que podrían establecer o poner a alguna persona que omita actuar cuando debe actuar en una situación bastante difícil por el tema de responsabilidades que se les puede plantear bueno con esto muchísimas gracias termino y estoy también para servirles en cuanto a cualquier tema que deseen que profundice gracias gracias Muchísimas gracias a doña Mayra Campos también por esta exquisita exposición. Y de inmediato le damos la palabra al licenciado especialista y máster, don Rodrigo Alberto Campos Hidalgo. Él es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Tiene la tesis La tutela de la seguridad social a nivel constitucional aprobada con distinción y recomendación de publicación en 1991. Especialista en Derecho Público, egresado de posgrado en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica en 1994. Máster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, sistema de estudios de posgrado de la Universidad Estatal a distancia en el 2008. Tiene formación complementaria en estudios de gerencia de reformas institucionales, gerencia social, especialización como juez contencioso administrativo. Y su experiencia profesional como juez suplente del Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, juez de juicio en la sección quinta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, juez de juicio coordinador sección cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo, juez cautelar del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, juez conciliador del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y juez de juzgado contencioso administrativo y civil de Hacienda. También ha sido asesor jurídico en el IMAS, ha tenido cargos de gerencia, de director en el IMAS, coordinador del área de creación de oportunidades económico-laborales del IMAS. También es profesional, responsable de la asesoría jurídica del IMAS, abogado, asesoría jurídica del IMAS, y es profesor universitario en curso de derecho laboral, laboral colectivo, en derecho administrativo, en derecho procesal administrativo, entre otros. Sostiene diversas publicaciones, también en el campo de la seguridad y la arbitrariedad, reto especial de trascendencia sobre entrada de vigencia del CPK, un artículo sobre legislación laboral y justicia social, control y rendición de cuentas, entre otros. De inmediato, don Rodrigo tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia esta noche. Tal vez lo primero, para efectos de este público que nos tiene aquí presente hoy, es evacuar la duda que hace un juez contencioso esta noche acá, ¿verdad? Porque usualmente, pues uno asocia estos temas en temas de familia, tema penal, pero un juez contencioso administrativo, pues usted cuestionaría qué tiene que hacer esta noche acá. No obstante, vamos a ver cómo sí tiene alguna relación, y cada vez vamos a ver cómo puede llegar a ser creciente, según el enfoque que el devenir de los tiempos puede darle a la jurisdicción contenciosa y obviamente a las personas interesadas. A partir del año 2008, propiamente en enero de 2008, se empieza a implementar el Código Procesal Contencioso Administrativo con un norte, con un norte fundamental, el control de la conducta administrativa. Y cuando se habla del control de la conducta administrativa en el Código, pues significó un cambio significativo, un cambio muy importante en la visión de lo que podía haber una jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Por qué? Bueno, porque conducta administrativa es todo lo que hacemos los servidores públicos, desde los policías que están en la calle cuidando la seguridad, los médicos operando y, obviamente, los docentes, los educadores, los directores de los centros educativos. Entonces, al hacer conducta administrativa un docente, al hacer conducta administrativa un director de un centro educativo, pues vincula en todo a una administración pública que, como en nuestro país es así, está muy presente a lo largo y ancho de nuestro país en la prestación de diferentes servicios. Es esta transversalidad de la jurisdicción contenciosa administrativa, entonces, en diferentes manifestaciones de lo que hace la administración, lo que me tiene a mí aquí. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Tenemos un caso en particular que fue sometido a conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, muy brevemente, muy genéricamente, para no lesionar los derechos de la niña. Tenemos una persona menor de edad que en algún momento sufrió acoso escolar en el centro educativo donde estaba, cuando ingresa a séptimo año. En el momento que empiezan a presentarse las primeras manifestaciones, ella y su madre buscan a la directora del centro educativo y la alternativa es pasarla de aula. Pero con un problema. Todos sabemos que en algunos centros educativos siempre hay una aula donde se matricula a los chicos más problemáticos, más complicados. Entonces, si la chiquita ya tenía problemas de acoso en su anterior aula, al trasladarse a esta aula a los chicos más difíciles, el asunto se hizo exponencial. Empieza a desarrollarse, como en un año, una serie de conductas de agresiones físicas, verbales, económicas, e inclusive termina en una agresión todavía más grave hacia la integridad de ella. Y en el momento que se van desarrollando, en diferentes momentos, lo hace de conocimiento tanto de la directora del centro educativo como de la orientadora del centro educativo. La respuesta es realmente pobre, inadecuada, y no ataca al problema de fondo. Las conductas se siguen reiterando, los problemas se siguen reiterando, los padres buscan una solución y no se les da. Con posterioridad, entonces, ya se acude a otras instancias y al final, pues, la conducta llega tanto que la niña tiene que ir a un hospital. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, ahora la familia interpone un proceso contencioso administrativo. ¿Qué pretensiones se ejerce? Pide el reconocimiento de que hubo una conducta administrativa que lesiona los derechos de la niña. Que hubo una conducta omisiva de la administración que, en alguna forma, incidió en la esfera jurídica de la niña y pide, pues, un reconocimiento de los daños ocasionados a ella. La sentencia, al analizar las pretensiones de la parte actora de los padres de la niña, toma en cuenta dos ejes para su análisis. Un primer eje, básicamente, es los deberes que tiene el Estado costarricense para con las personas menores de edad. Y aquí partimos del principio de vinculación positiva. Cuando estábamos en las aulas universitarias, nos hablaban del principio de legalidad. Entonces, nos vendían el concepto básico del principio de legalidad. La administración solo puede hacer aquello permitido por el ordenamiento jurídico. Pero tenemos claro que ese principio de legalidad tradicional ha sido trascendido conforme vamos aplicando una serie de normas, conforme vamos aplicando votos de sala constitucional para aplicar el principio de vinculación positiva. No solamente es ese ordenamiento que le dice a la administración no se puede exceder de aquí, sino va más allá. Usted tiene que hacer. Usted debe ejercer sus competencias. Usted no se puede negar a ejercer sus competencias. Usted no debe ser omisiva. Entonces, el primer pilar va a ser esta vinculación positiva. Hay una serie de normas que las compañeras expositoras ya lo han explicado profusamente a nivel nacional e internacional que son muy claras en cuanto a indicarle a la administración pública de cada estado asignatario lo que tiene que hacer. Y aquí también debemos tener presente que inclusive hemos avanzado hasta un control de convencionalidad, ya no solo de constitucionalidad, sino eventualmente de convencionalidad en el cual estas normas internacionales podrían llegar a ser aplicadas en algún momento de manera directa. Y hay un montón de discusiones sobre este tema, pero eso gravita también cerca y presente en cuanto a los deberes de la administración. El siguiente pilar es lo que ya les adelanté. Bueno, hay una vía procesal que busca, que tiene una aspiración a ser expedita, abierta. ¿Para qué? Bueno, para que los justiciables, para que las personas puedan acceder a pedir justicia frente a la administración. Frente a esa administración que como le indicamos al inicio tiene una serie de obligaciones, tiene una serie de deberes, tiene una serie de cumplimientos que debe hacer y que a veces se le olvida. Desde las cosas día a día tan comunes como un hueco en la calle, desde cosas como las filas filas en el Seguro Social hasta cosas tan graves como es el incumplimiento que incidió en los daños que sufrió esta persona menor de edad. Bajo estos dos pilares se emite el voto 59-2014 por parte de la sección cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo analizando la prueba que en su momento fue, se hizo llegar a juicio, en la audiencia de juicio y tomando algunas consideraciones importantes. Bueno, primero, la valoración de la prueba. Por lo que es el acoso escolar no podemos esperar que ese acoso se dé a vista y paciencia necesariamente de todos. Es un acoso que muchas veces por la connotación que significa se hace dentro de un aula y un aula donde puede haber una serie de solidaridades entre los chicos. Es una serie de conductas que realizan los chicos ahí que no necesariamente pues van a ser a vista y paciencia de las personas que tienen ahí las responsabilidades dentro del centro educativo. Entonces, la prueba hay que tomarla en función de eso, de una realidad. No podemos pedir necesariamente una prueba totalmente directa, sino una serie de indicios que nos puedan dar lugar a esto. Adicionalmente, tuvimos acceso a prueba técnica. Hubo informes técnicos del hospital de la zona donde la niña fue atendida que ratifican de que ella sí había sufrido una serie de acciones en contra de su integridad. Adicionalmente, el tribunal parte de una premisa. Un niño va a un centro educativo para educarse, para aprender, para desarrollarse como ser humano. Va para adquirir una serie de valores. No va para ser agredido. No va para tocar la puerta y que no la escuchen. No va para ser lesionado. Y eso va implícito nuevamente en esa concepción de Estado que hablamos. Es la concepción que tiene una serie de obligaciones, una serie de deberes de obligatorio cumplimiento, de necesario cumplimiento. Bajo esto y conformidad con la prueba que se recabó en su momento, pues se llega a determinar, bueno, primero, que se cumplen los presupuestos que ya aquí se han adelantado cuando se puede hablar de una cosa escolar. Vamos a ver una serie de estudiantes consolidan una relación, una relación que se va manifestando en situaciones de poder con respecto a esta niña. Esta niña es especialmente tímida si está diagnosticada en su momento, ¿verdad? Y aprovechándose de esa situación de poder incurren una serie de conductas que, como indicamos en su momento, lesionaron su integridad física, moral, económica, entre otros. Adicionalmente, pues eso se demostró, se demostró adicionalmente las conductas y la reiteración en el tiempo. Y nuevamente, aquí hay un análisis en la sentencia. Bueno, no podemos establecer una reiteración estricta en el sentido de que tiene que ser tantas veces por semana, tantas veces por día o tantas veces al mes. No, es básicamente que tiene que haber una reiteración en el tiempo en el cual, más que reiteración, hay una periodicidad de diferentes formas de manifestación de la conducta tendientes a lesionar esa esfera individual de la menor de edad afectada. Esa es la primera base del elemento probatorio y el siguiente elemento probatorio es el incumplimiento de las obligaciones por parte de la administración pública. ¿Por qué? Bueno, porque en autos se tiene por demostrado y se probó que tanto la niña como la madre buscan reiteradamente en diferentes momentos a la directora del centro educativo y a la orientadora y recibe respuestas como usted ya está grande, usted ya puede defenderse, usted ya puede hacer algo, defiéndase, pero no recibe una respuesta adecuada frente a una situación de ella, frente a varios alumnos que reiteradamente realizan una serie de conductas frente a ella. esos elementos que detuvieron por demostrado también deben complementarse con algo que considera la sentencia y esto en respuesta a una argumentación que en su momento hizo la representación estatal, la demanda fue contra el Estado, básicamente es no se demostró la concurrencia a todos los elementos del acoso escolar, el Estado alega de que hay algunos de estos elementos que no se llegan a demostrar, la sentencia dice básicamente si se demostró, si se demostró la concurrencia de los elementos que significan el acoso escolar, no obstante, aunque no se hubiera llegado a demostrar la concurrencia del acoso escolar para ponerle ese término con nombre y apellidos, la existencia de una serie de omisiones administrativas generadoras de daño para con la persona genera la responsabilidad estatal, no se requiere tener y llevar un check se cumplió esto y esto y esto para poder decir el Estado tiene responsabilidad, no, hay una obligación del Estado de responder ante conductas que no necesariamente puedan tener carácter de una periodicidad demostrada, por ejemplo, hay una obligación de reacción del Estado frente a esto porque nuevamente el Estado está obligado a responder, tiene que realizar conductas frente a lesiones que se den a los administrados y con muchísima mayor razón a personas menores de edad. Toda la sentencia lo que dice, bueno, nosotros si lo tenemos por demostrado, tenemos prueba suficiente, sin embargo, si se partiera aún así de que algunos de estos elementos, básicamente periodicidad fue el que se atacó en su momento, aún así se demostraron conductas que sí generan la responsabilidad y el deber de actuación de la administración, ¿verdad? Y aquí hay que recordar una cosa básica en cuanto al tema de responsabilidad administrativa. El Estado tiene responsabilidad objetiva. ¿Qué significa la responsabilidad objetiva? Bueno, básicamente es nosotros los primeros, los servidores públicos, vinculamos con nuestra actuación o nuestras omisiones al Estado, a la administración pública. Los vinculamos por la causalidad que sea, ¿verdad? Usamos los medios, usamos las circunstancias que sea, pero vinculamos con lo que hagamos o no hagamos al Estado. Y lo siguiente es que para que el Estado responda económicamente por este tipo de cosas, lo que se ocupa son dos cosas básicamente. Lo que se ocupa es probar un daño y una vinculación causal o un nexo causal. Mientras que en una relación entre sujetos privados, lo que aplicamos al Código Civil, necesitamos aplicar adicionalmente criterios de imputación subjetivos, dolo o culpa grave en el caso del Estado, o dolo o culpa, en el caso del Estado lo que se necesita demostrar es básicamente el daño y la causalidad del daño. Entonces, al partir de esto, lo que dice la sentencia es, bueno, ¿tenemos por demostrado el daño? Claro, lo tenemos por demostrado, hay dictámenes técnicos que determinan la existencia y el daño. Hay causalidad de esa afectación a la psique de la menor de edad, hay causalidad con lo acaecido en el centro educativo, sí, hay causalidad, está aprobada la causalidad, eso tuvo incidencia, los dictámenes mismos lo indican. Otro de los argumentos de descargo en su momento que se indicó es que la menor ya arrastraba una serie de problemas ya en su propia condición personal, que incidían inclusive en el tema de la timidez. Lo que la sentencia dice es, bueno, como yo razón, como yo razón, si la menor arrastraba una serie de cosas, con mayor razón tenía un mayor grado de vulnerabilidad a este tipo de condiciones, con mayor razón debía haber una actuación frente a estas condiciones. Y se llega entonces a determinar, a concretar puntualmente de que la administración tenía un deber de dar una respuesta a esto. Y no cualquier respuesta, porque veamos que le dio una respuesta a nuestro parecer en su momento bastante inadecuada. Es una respuesta adecuada, oportuna y técnica. Y lo que se le hace es una especie, usando una terminología de otras materias, una especie de juicio, de reproche a la propia administración de cómo llega a facilitar estas condiciones con esa actuación omisiva que genera responsabilidad y genera entonces lo que se resolvió. Es relevante indicar de manera adicional que, bueno, el hecho de que se haya acudido a la vía contenciosa administrativa para este caso particular, ya no es solo este caso, también tenemos el voto 12 de 2016 de este año y concretamente el acoso escolar le fue imputado concretamente a una docente en otro centro educativo. Ya hay dos precedentes en la jurisdicción contenciosa y, bueno, valdría aquí cuestionarse también por qué la gente acude a la vía contenciosa administrativa cuando en algún momento se escuchaba como algo tan lejano al común de las personas y aquí hay que valorar algunas cosas. Bueno, primero, obviamente, la gente entre el docente y la administración pues muchas veces prefiere dirigirse frente a la administración por esa plenitud indemnizatoria que puede tener el Estado que el docente no la tiene, es que sea realista. Y adicionalmente también las facilidades de acceso que actualmente tiene el código. Vamos a ver, la sentencia contenciosa tiene una gran amplitud en el sentido de que ya no solamente es lo tradicional anular conductas o condenar en daños, sino que puede obligar a la administración a hacer cosas, puede obligar a la administración a no hacer cosas o a modificar su conducta. Entonces ya una sentencia contenciosa tiene una amplitud más allá de lo tradicional. Adicionalmente en materia contenciosa hasta ahora el tema de las medidas cautelares eventualmente podría llegar a solicitarse algún tipo de medida cautelar en esta materia y hay una serie de medios procesales que están establecidos en el código pues para facilitar el acceso a la justicia administrativa siendo del todo realistas que en algunas ocasiones pues obviamente ha sido un proceso no fácil ha sido un proceso difícil doloroso en el sentido de que cambiar esa visión de una jurisdicción contenciosa muy rígida muy formalista una jurisdicción más abierta al administrado pues ha sido todo un proceso que todavía está en formación. No obstante es un mecanismo válido que alguna gente ha encontrado recordemos que antes la gente frente a la administración lo que se le ocurría era meter recursos de amparo y aquí que hay docentes y gente ligada a centros educativos recordarán en su momento que la señora le decía les voy a meter un recurso de amparo y eso es lo que la gente asociaba únicamente meter un recurso de amparo bueno ahora es esta otra vía es otra vía en ese tiempo la gente lo que hacía dado que era tan difícil tan inaccesible una jurisdicción contenciosa antes de 2008 era constitucionalizar argumentos para meter un recurso de amparo ahora hay otras vías de legalidad no de constitucionalidad donde también la persona podría acceder como ya estos dos casos de estos dos votos que mencionamos han sucedido y es el reto también de la jurisdicción contenciosa así como lo han explicado a las compañeras poder dar una respuesta adecuada a una situación que es suyo tiene cada vez más relevancia y que lamentablemente se está visibilizando cada vez más igual que las compañeras con toda la anuencia y disponibilidad en su momento evacuar las dudas que alguien tenga Muchísimas gracias a don Rodrigo por su amplia exposición y finalmente pues le damos la palabra a doña Ruth Orozco Ugarte ella es una madre de familia como les dije al principio que nos acompaña hoy también es educadora y vive en este momento una experiencia bastante dolorosa con su propio hijo por acoso escolar entonces ella accedió a nuestra invitación para venir a compartirnos cuál ha sido todo ese peregrinaje que ella ha tenido y que hasta el momento pues no ha tenido ninguna respuesta positiva por parte de las autoridades del Ministerio de Educación Pública desea hacer su presentación allá o desde aquí a perfecto muy buenas tardes tengan todos como decía doña Hermida el caso pues de mi hijo es un caso lamentablemente tenemos un año de estar en esta situación y a un año no tengo una sola respuesta positiva a favor de mi hijo mi hijo empieza a sufrir acoso en octubre noviembre del año pasado aproximadamente cuando reprueba una materia y decide hacer una apelación cuando él decide hacer la apelación la docente se molesta dice que no tiene que mi hijo no tiene razón lo elevamos a las entes superiores hay un veredicto dado por la asesora regional de español en su momento donde dice que mi hijo si tiene razón que le cabe el 65 y que pasa el director y la docente decidieron mandarlo a una segunda y a una tercera convocatoria a pesar de que ya había un veredicto seguimos a las entes superiores a nivel nacional se pronuncian también y le dan a mi hijo otra resolución pero ya para entonces él estaba en noveno donde deciden anular el examen porque no solamente era que le debía los puntos sino que el examen o la prueba estaba mal formulada gracias a Dios en buena hora porque esto hizo que dos muchachas que habían sido aplazadas en octavo pasaran a noveno seguimos vino este año mi hijo va a noveno le toca a la misma profesora cuando él está con la misma profesora hace la primera prueba del primer periodo y resulta ser que la prueba estaba mal formulada también decide apelar ahí la misma profesora decide que si tiene razón la anula vamos a una tercera prueba donde mi hijo responde con respecto a la materia que él tenía y resulta ser que ella le decide quitar ocho puntos del examen cuando le probamos que estaba correspondiente a lo que ella había dado otra vez vamos a lo mismo tuvimos que ir a apelar y toda la situación de ahí empieza el acoso de mi hijo ella empieza a decir en clase que ella tiene un retrasado en clase que según manifiesta mi hijo que le apela todo que ese muchacho debería estar en un colegio especial cuando esto se da se interponen las denuncias ante los derechos de los estudiantes ante toda gente que puedan saber hasta donde la ministra hemos estado y resulta ser que al final deciden que van a cambiar la profesora de ese noveno por otro profesor se cambia el cambio se duró un día porque ese cambio se dio cuando el cambio se dio se hizo una reunión según manifiesta mi hijo por parte de la docente de español donde ella le dice a los muchachos la situación que pasa y que todo es culpa de mi hijo cuando mi hijo sale de esa entra que iba a ir a clases resulta ser que los compañeros en el pasillo lo rodearon eran como 15 o 16 muchachos lo rodearon y empezaron a gritarle que por la culpa de él que él tenía la culpa de lo que le estaba pasando a la profesora que por eso está la profesora hasta hoy desconozco que fue lo que pasó en esa reunión porque aunque hemos pedido informes a todo lado nadie nadie nos sabe dar ni se han propuesto por lo menos a ir a ver qué fue lo que sucedió mi hijo corre a la dirección buscando protección del señor director y resulta ser que el señor director lo deja entrar a él y deja entrar a los compañeros y los confronta y aparte de que los confronta él mismo empieza a victimizar a la profesora hay documentos que prueban lo que digo hay un acta firmada por él donde él mismo le dice a los compañeros de mi hijo que pobrecita a la profesora que la profesora psicológicamente está mal y una serie de cosas incluso mi hijo ya había necesitado haber ido donde psicólogos lo llevamos donde el psicólogo y el señor director les dio a conocer que mi hijo estaba enfermo que tenía problemas psicológicos según el documento que tengo de mi poder se da esta situación mi hijo salió de ahí en un estado muy mal dice una de las profesoras que lo atiende salió pálido no podía hablar tembloroso la profesora que lo atiende de inmediato estaba dando lecciones nos llama por teléfono pero lo refiere a orientación cuando mi hijo llega a orientación la señora orientadora lo único que hace es darle un horario de estudio y mandarlo para la casa no hicieron nada más a cinco meses casi ya después de esta situación que se dio en la dirección no hay una respuesta todavía como les digo hemos ido hasta donde la ministra actualmente hay un video que prueba el acoso que sufrió mi hijo cuando los compañeros lo increparon y empezaron a decirle todo a los improperios todo lo que le dijeron resulta ser que se me informa que si está el video y que le fue dado en tiempo y forma a la dirección tengo un documento por el señor que está a cargo de las cámaras del colegio firmado por él donde me dice que si efectivamente que el video le fue dado tengo dos documentos de parte de la dirección donde dice que el video no se puede dar porque las cámaras del colegio resulta que ese día estaban malas entonces no están y hemos interpuesto la queja también ante todas las entes del ministerio y no tengo respuesta fuimos a disciplinarios que es el ente encargado de esta situación y resulta ser que el señor abogado que nos toca cuando llegamos delante de la abogada que nos acompañaba ese día vuelve a decir que es que mi hijo es el que tiene la culpa de todo que mi hijo y yo tenemos la culpa de todo lo que sucede me ruegan verbalmente que por favor me lleve a mi hijo del colegio me ofrecen becas porque dicen que el problema es él que si yo saco a mi hijo del colegio entonces se acaba el problema el colegio a mi hijo le queda 700 metros de su casa las opciones que me dan son a kilómetros del colegio sin embargo respetando la voluntad de mi hijo no nos vamos porque mi hijo no quiere irse él dice que él no hizo nada que lo único que está haciendo es defender sus derechos y por eso hasta hoy se mantiene en ese colegio a pesar de todo el acoso que tiene antier volvieron los compañeros a decirle bueno se dio toda esta situación lo pasan de sección ahora los compañeros que tenían siguen diciéndole que dicha que nos deshicimos de vos lo siguen buscando donde él está volvemos a interponer la denuncia y ellos dicen que es majadería que nosotros somos los majaderos que es que mi hijo no aguanta nada que anda debajo de las enaguas de la madre y que por todo se molesta ahora yo quiero agradecer porque realmente no hemos tenido ninguna respuesta en lo administrativo no hay nada hasta hoy no hay nada pedí medidas cautelares porque considero que el señor director ha estado obstaculizando al no entregar el video al no proteger a mi hijo sino que más bien sigue incentivando a los compañeros para que se vayan encima de él por ejemplo hicieron un desayuno en la sección de mi hijo invitaron a todos menos a mi hijo hay una profesora que es testigo de ello que mi hijo lo dejaron en un corredor mientras la profesora de español desayunaba con ellos entonces a la hora de hacer la investigación obviamente que los muchachos dicen que la culpa es de mi hijo ellos dicen que mi hijo es el que es restraído que mi hijo está aislado que mi hijo es esto disciplinarios dentro de lo que dice es que no hay motivo alguno para procesar a ninguno de las personas que se han acusado en un momento pregunté por un contencioso administrativo igual me dijeron en disciplinarios que no cabe porque todo lo que hay ahí es una prueba muy débil que eso es perder tiempo entonces hasta hoy no sabíamos qué hacer pero doy gracias a Dios y a doña Hermida que nos ha invitado porque yo creo que hoy hemos aclarado un montón de dudas y yo creo que hoy por hoy sí sé qué hacer yo quiero que ustedes este pequeño testimonio lo entiendan entre otro montón de cosas que mi hijo ha sufrido porque actualmente hace 15 días dijo que ya él quería dormirse y no despertarse más entonces ya esa sí fue una alerta que me preocupa muchísimo porque para mí es un indicio de que quiere quitarse la vida ¿verdad? entonces está con psicólogo está referido a la caja entre tanto la caja lo puede atender no tuvimos otro remedio que llevarlo a un psicólogo aparte ¿verdad? para que nos pueda ayudar yo siento que ya eso se nos salió de las manos ya no hallo a quien ir como les digo he estado hasta en la oficina de la ministra y aún no tengo respuesta tengo un correo de un ente de la oficina de la ministra que me dice que por favor que deje que no sea yo la que esté complicando el proceso porque mi hijo es el que está ahí porque yo le supliqué y así lo hice le supliqué que por favor que no esperaran que mi hijo fuera uno de los que hay ahora en las últimas estadísticas que le saquen un ojo o que aparezca en un gimnasio inconsciente que no esperen a que hayan golpes para que puedan actuar mi hijo psicológicamente está mal está decaído está retraído sus calificaciones bajaron bueno hemos tenido un montón de situaciones y mi testimonio para ustedes es para que vean realmente que sí existe pero también la negligencia de muchas personas y que de entre ellos mismos se pueden llegar no sé si encubrir o tapar yo no sé cuál es el asunto si todo está los documentos están hasta hoy no me explico por qué todo este régimen no ha actuado más que todo esa era mi intervención en este ratito muchas gracias muchas gracias doña Ruth doña Ruth yo le quiero hacer una consulta a raíz de toda la situación que se empezó a generar con los docentes y las pruebas mal planteadas toda esta introducción que usted nos hizo a raíz de esta situación se empezó a generar entonces también paralelamente acoso escolar por parte de los compañeros de los compañeros sí que fue en el momento en que pasa la reunión que se reúnen con la profesora de español y no sé qué pasó ahí porque antes de eso mi hijo en el grupo estaba bien después de esa reunión empezó fue cuando ellos lo increparon lo rodearon empezaron a decirle todo lo que le dijeron y tras de eso el señor director se apuntó como dicen ellos yo me apunto pero este sí se apuntó se apuntó a ayudar a los demás a hacer sentir mal a humillarlo como lo hicieron ahí en presencia de otro funcionario que también no hizo nada y él dice que él no podía hacer nada porque era el jefe el que estaba ahí y esa situación se mantiene hasta hasta hoy bueno muchísimas gracias entonces a partir de ahora se abre un espacio para preguntas que ustedes quieran realizar a cada uno de nuestros expositores va a ser a través de micrófono que lo porta la compañera bueno muchas gracias mi nombre es Marcela Murillo yo soy abogada más en la parte privada me llama mucho la atención desde el punto de vista de la teoría de lo que es la reparación pecuniaria del daño moral que no vemos más casos de estos más fuertes desde el punto de vista donde el padre de una víctima le reclama ya sea a la institución educativa privada o a los padres del niño que hace el acoso escolar esos daños digamos la reparación pecuniaria del daño moral quería saber cuál ha sido la experiencia judicial en cuanto al trato de esa reparación del daño moral hacia centros privados o padres de familia ya digamos el señor Campos se explicó muy bien cómo ya se ha dado un gran paso en lo que es el contencioso administrativo pero sí me queda la duda cómo se han reflejado casos así o si se han dado en la vía privada básicamente si tengo acceso como madre o padre de un niño que ha sido acosado ya sea para cobrarle el daño moral al centro educativo o y a los padres este del niño que ha cometido el acoso y cuáles serían digamos las vías porque me parece entender que por medio de ese proceso de protección no cabría ¿verdad? No no, no en este caso por medio de la sala sería que en el recurso de amparo se declare con lugar y perdón y hay una condenatoria en costas ¿verdad? y en el caso del proceso especial de protección la naturaleza del proceso no es esa no es el cobro de un daño moral sino la tutela del derecho fundamental y el evitar porque funciona como una medida de protección ¿verdad? entonces lo que pretende es evitar el riesgo e impedir que se haga un daño mayor en el caso de que se llegue a una conciliación o que efectivamente durante el proceso especial de protección se demuestre que hay algún tipo de daño efectivo ¿verdad? podría entrarse a analizar pero la naturaleza del proceso no lo permitiría porque es un proceso muy sumario y entonces igual entraríamos como en costas ¿verdad? y por ahí podría ser pero nosotros en materia de familia serían los dos procesos bueno en materia de familia sería el proceso que tenemos ¿verdad? en cuanto específicamente en cuanto al proceso especial de protección que es por medio del cual hemos entrado a tutelar eso y luego en sede constitucional por medio de la condenatoria en costas ¿lo ven viable en vía civil de alguna forma? como le digo nosotros tuvimos una única experiencia en que fue un asunto nada más que llegaron a una conciliación ¿verdad? y como le digo el proceso la naturaleza del proceso especial de protección que es sumarísimo ¿verdad? en una única audiencia ¿verdad? no es un proceso plenario como para entrar a conocer un proceso de daños y perjuicios entonces sí habría que acudir a la vía civil gracias buenas noches mi nombre es Priscila Mora yo soy educadora y laboro en una institución privada en el Marion Baker en el área administrativa lo que ustedes dos acaban de hablar no entendía absolutamente nada de lo que dijeron entonces porque ustedes estaban hablando propiamente de instituciones privadas y eso es lo que me interesa saber en algún momento estaban comentaban administración pública el artículo 24 de los centros educativos públicos lo que se ha conversado en esta noche aplica solo para los centros educativos públicos entonces o no me interesa saber eso si lo podríamos aplicar en una institución privada es lo primero y lo otro es que en algún momento usted licenciada comentaba de que los padres deberían de hacer habló de ya le digo de llevar el proceso de manera adecuada porque si no se llevaba de manera adecuada no había posibilidad de defenderse digamos entonces me quedé pensando cuál sería un proceso adecuado estoy pensando como institución educativa privada ok vea todos los centros educativos privados y no privados están sujetos a la protección de las personas menores de edad ¿por qué? porque la educación no es un bien privado la educación es una obligación del Estado que le permite a entes privados también desarrollar esa actividad pero que es una actividad que tiene un fin público entonces aún cuando el centro sea privado tiene las mismas obligaciones que tiene una institución privada ¿qué fue lo que yo dije? que el problema es que hay un reglamento que es el reglamento de evaluación de las aprendizajes que en algún momento las instituciones privadas interpretaron que no les era aplicable a ellos y que ellos están eximidos de la aplicación de este reglamento entonces hubo un problema ahí porque los reglamentos de evaluación que ellos tenían en los colegios no se adecuaba a este o sea los reglamentos internos de las instituciones privadas no se adecuaban a este reglamento entonces ellos decían no es que nosotros somos una entidad privada y nosotros lo hacemos como nosotros querramos hasta que si se llegó ya a establecer yo creo que ya hay un acuerdo claro ya la gente entendió que no que este reglamento es de aplicación para todas las instituciones educativas porque la educación no hay una educación pública y una educación privada hay educación en Costa Rica el derecho a la educación es uno nada más independientemente del tipo de centro educativo y lo otro lo del cómo llevar bien qué es lo que pasa el problema no es para los papás el problema es para el centro educativo cuando el centro educativo llama al chiquito lo encierra en la escuela en la oficina de la directora y le pega una regañada al chiquillo en la oficina de la directora y no le avisa a los papás le está violentando los derechos a la persona menor de edad ¿por qué? porque no puede hacer eso ¿por qué? porque eso implícitamente es un proceso disciplinario donde la persona menor de edad está en una situación de absoluta vulnerabilidad ante primero adultos autoridades y maestros ¿verdad? tiene como una triple ahí ¿verdad? vulnerabilidad ante estos adultos entonces se supone que cuando a una persona menor de edad se le va a llamar la atención se le va a iniciar un proceso disciplinario tienen siempre que comunicarse a los progenitores a los papás a los representantes legales cuáles son los hechos que se le están imputando cuál es el proceso que se le va a iniciar a dársele una audiencia e indicársele que tienen derecho a ejercer su derecho defensa pero resulta ser que en muchos casos la práctica cotidiana lo que hacen es que miren agarran al chiquillo se lo llevan le pegan una regañada y el chiquillo sale que no sabe qué hacer y resulta ser que entonces va con la advertencia si en la próxima va para afuera en la próxima lo suspendemos en la próxima se le rebajan los puntos en la próxima en la próxima ¿qué es? entonces ¿este proceso en qué se constituye? en un proceso disciplinario porque vean que ya hay una sanción ¿verdad? entonces y en la próxima la sanción es más grave entonces hay una sanción sin el ejercicio del derecho de defensa Riviéndome a incursionar en un campo que no es estrictamente el mío en el caso de los centros educativos privados vamos a ver si uno hila un poco delgado hay una relación de consumo yo pago ¿verdad? y en alguna forma está implícita la ley de protección al consumidor ¿verdad? y si los representantes del centro privado no demuestran ajenidad al daño tendrían responsabilidad ¿verdad? aplicando eso sí complementario a todo lo que hemos hablado aquí complementario a normas internacionales al mismo derecho de la constitución eventualmente siento yo que inclusive la ley de protección al consumidor podría tener algún tipo de relevancia para efectos de responsabilidad en la vía civil ¿verdad? Gracias también debemos señalar que el código de la niñez y la adolescencia es una ley de orden público y que establece la aplicación tanto a acciones de carácter público como de carácter privado o sea que si hacemos toda una integración de normas perfectamente puede establecerse la responsabilidad independientemente que se trate de una institución pública o una institución privada y aquí también es importante la normativa de carácter internacional ¿verdad? que incluso desde el control de convencionalidad que señalaba este don Rodrigo en materia referente a personas menores de edad es casi que de aplicación inmediata y así se ha hecho desde las diferentes áreas desde el juzgado de niñez o desde la justicia penal juvenil y se le da una gran interpretación y extensión de protección a los derechos de las personas menores de edad Yo no soy de la mesa panelista pero por la experiencia que tengo bueno doña Yerma que me conoce un poco más en la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP hace varios años cuando trabajaba allá recibíamos frecuentemente denuncias en contra de organizaciones privadas ¿verdad? Y por lo general se le citaba a los directores y a los docentes pero ellos respondían diciendo que ellos no se iban a presentar porque ellos son privados ¿verdad? Y precisamente en los años 90 hay una acción de inconstitucionalidad que se interpuso en contra de un colegio que es subvencionado por el Estado y la sala constitucional lo declaró con lugar y ahí es muy enfática esa sala en ese momento no recuerdo el número de sentencia pero es muy muy enfática al establecer que la educación indistintamente de que el estudiante provenga de una organización privada o de una institución pública es un servicio público el que se está ofreciendo entonces ahí no cabe hacer la distinción ¿verdad? no se puede hacer esa distinción porque la ley no distingue entonces tenemos que acogernos a estos preceptos mi nombre es Abigail Orozco mi pregunta es la siguiente el acoso o el bullying se llama acoso bullying cuando se da entre pares o sea entre muchachos de la misma edad pero en el caso de que sea un profesor o que sea el director quien se burle de un alumno o que pase cualquier situación de esta se llama abuso o es bullying es acoso o sea mi pregunta es esta ¿cuál es la diferencia? hasta donde yo sé es entre pares entonces ¿cómo se llama cuando es el director o es la profesora? es un adulto con el menor específicamente cuando se habla de acoso escolar una de las características es que es entre persona menor de edad y persona menor de edad ¿verdad? y se ha extendido este concepto ¿verdad? a cualquier tipo pero realmente es una situación de abuso de poder o sea ese ejercicio es un abuso de poder puesto que ahí hay una correlación de dependencia la persona menor de edad depende de esa persona adulta por esa posición que tiene ¿verdad? sea el padre la madre o un educador o cualquier otra persona ¿verdad? técnicamente si se ha hecho la distinción ¿verdad? en cuanto al tema del abuso sin embargo en términos generales la gente ha hecho como una generalización en nuestro país pero si usted revisa la doctrina la doctrina si hace la distinción ¿verdad? entre el acoso y esas situaciones que ya son distintas a ese acoso entre pares ¿verdad? ¿sigue? 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 el último punto cuando yo hablé le hice referencia al bullying docente ¿verdad? que es exactamente esa situación cuando el bullying se da o el acoso o el maltrato ¿verdad? que sería el matonismo ¿verdad? que sería la expresión nuestra cuando ese matonismo se da por parte de un adulto y ese adulto es un docente ¿verdad? es el docente o es un adulto que está en el entorno educativo ¿verdad? entonces no es entre pares sino que es un adulto quien ejerce porque vean que si se da mucho ¿verdad? que es el docente el que el que hace eco a veces ¿verdad? del bullying que se da entre pares hace eco este adulto también en algunos casos o viceversa como en el caso de la señora ¿verdad? que pareciera que hay un eco ahí ¿verdad? entre adultos y personas menores de edad Sí, buenas yo voy a hablar quiero hacer una acotación soy docente y soy abogada y entonces quiero referirme al reglamento de evaluación de los aprendizajes quiero digamos doblar una una flecha por mis compañeras que no tienen formación legal y cuando tienen que aplicar el reglamento cometen muchas pero muchos actos inadecuados que violentan el debido proceso pero no tienen ninguna formación de hecho es una crítica que le hago al Ministerio de Educación Pública porque no se les ha dado no se nos ha dado una formación al respecto ya hace unos meses hicimos aquí en el colegio de abogados unos cursos sobre normas educativas y nos ayuda mucho pero la compañera como decía la señora aquí hablan los abogados y los mortales no entienden entonces eventualmente ellos cogen el reglamento lo leen y no entienden lo que están diciendo entonces ahí es donde muchas veces el docente prefiere obviar una denuncia obviar abrir un expediente administrativo porque no sabe qué va a hacer ni cómo va a hacer ni cuáles los tiempos ni cuáles son los recursos y cuando se le presenta en la institución la madre de la persona que está defendiendo del que ha sido acusado con un abogado queda minimizada porque no sabe nadie le dio una formación para eso entonces yo pienso que desde ese punto de vista habrá que ayudar a ver cómo el Ministerio de Educación ayuda en estos casos y luego que se está dando y eso lo hemos vivido en los últimos tiempos en la institución donde yo laboro un bullying pero no es un bullying del adulto hacia los niños ni entre pares sino de un grupo de adolescentes ya de sexto grado hacia su maestro también se está dando este tipo de violencia y de maestros que hoy están casi psiquiátricos porque un grupo de estudiantes de sexto grado de 13, 14 años ya de 14, 13 años violentando a la maestra con situaciones que la han llevado incluso a psiquiátrico entonces acotar esto porque se están dando todas las vías ¿Alguna otra pregunta? Buenas mi nombre es Lucía Zúñiga y soy madre de familia tengo un niño que está en grado de kinder y su maestra se expresa muy mal de todos los niños tuvimos una actividad en un paseo y un niño tuvo un accidente y ella de la forma más grotesca que pudo se burló del niño delante de todos tenía una maceta con tierra se la echó encima y ella se burló del niño que a mí me da pena me retasé fui donde el niño y le dije papi eso no es nada y empezó a llorar y a llorar y el niño dijo se van a hablar de mí yo le dije no vamos a decir que te cayó tierra en el ojo pasó se han venido presentando situaciones con mi hijo al grado que la maestra le dice al niño que él no tiene por qué notificarme lo que pasa en el aula que él tiene que lo que pasa en el aula ahí quedó en el aula entonces lo que he estado haciendo últimamente es grabar la conversación que tengo con mi hijo para ir como teniendo pruebas le consulté a mi abogada y me dice que no me puedo saltar el proceso de ir directamente a otra vía porque el ministerio tiene su protocolo a seguir pero estoy oyendo que está la parte contenciosa administrativa ahora la maestra es como medio chantajosa digamos porque ve que uno amanecer amenaza perdón con ir a hablar con la directora y ya le dice no hablemos usted y yo que aquí no pasa nada entonces mi duda es qué puedo hacer porque mi hijo del grado que hay días que no quiere ir al kinder hay niños que lloran por ir al kinder por lo mismo porque la maestra no tiene la capacidad o no sé de cómo tratar a los pequeños porque son niños de cinco o seis años son inquietos que se quede quedito y honestamente cuando tienen paseos yo me colo porque sé que mi hijo es inquieto y no le tiene paciencia a mi hijo entonces lo que hago es colarme en los paseos para poder supervisar que no me maltrate a mi hijo he estado pidiéndole cita me las ha prorrogado el día de ayer teníamos cita me la pasó para el día del martes espero ya que no me siga aplazando porque ya va a terminar el año entonces es la duda que yo tengo qué procedimiento puedo seguir sin que mi hijo se vea afectado porque veo que es una señora que es ensañosa buenas tardes gracias buenas noches vamos a ver es un kinder público supongo ok si bien es importante tratar de seguir un procedimiento administrativo interno todo el trámite hay que tener claro algo vamos a ver con anterioridad si usted quería accionar en contra del estado para hacer algún tipo de petición para que hiciera algo para que no hiciera algo para que anular algo hecho tenía que agotar la vía administrativa era un trámite administrativo interno para poder después usted poder ir a plantear un proceso una demanda contra la administración no obstante de hace algunos años acá primero por voto de la sala constitucional y ahora está en el código no necesariamente ante una omisión de actuación de la administración o una conducta dañosa una conducta que está afectando usted tiene el imperativo de agotar vía administrativa es lo adecuado es lo idóneo es lo mejor pero digamos en aquellos casos en que usted siente que quiere que se haga algo no se hace algo se es omiso y la situación se viene reiterando no está ni siquiera obligado a agotar todo el trámite o vía administrativa insisto es lo mejor es lo más adecuado es importante hacer la tramitología administrativa pero aquellos casos extremos donde simplemente no se hace nada o se hace muy mal y usted ve que no tiene respuesta no es ni siquiera obligatorio agotar vía administrativa si el daño está sucediendo si el daño está ocurriendo ¿verdad? Yo también quiero agregarle a la señora que puede haciendo eco de lo que dice el señor juez acudir a la Contraloría de Derechos Estudiantiles y poner la denuncia ¿verdad? porque es un niño muy pequeño realmente y está prácticamente en un estado de indefensión entonces empezar por lo menos ya que usted ha estado insistiendo en la escuela y no ha tenido ninguna respuesta puede también dirigirse a la supervisión del circuito o directamente a la Contraloría de Derechos Estudiantiles y quería agregarle a la compañera que precisamente hemos estado a la compañera docente que es abogada también hemos estado conversando en el en la comisión de género sobre el problema que se que se presenta del traslape que hay entre hay como una confusión más bien entre lo que es el medio educativo y el medio legal ¿verdad? las docentes son docentes no son abogadas entonces yo estoy o sea mi posición es que el docente tiene que hacer lo que le corresponde desde el punto de vista pedagógico y lo jurídico se lo tiene que dejar a las entidades que tienen competencia para lo jurídico ¿verdad? entonces a mí me parece muy importante que se extremen capacitaciones en el ámbito de la mediación pedagógica ¿verdad? porque no son abogadas reitero y que lo restante si el proceso continúa y ya va a dar a otra sede pues entonces que sean los tribunales o el que competentes ¿verdad? este definir lo que corresponda esa es una situación pero que realmente ha sido prohijada por el mismo Ministerio de Educación creo que hay una confusión que en un futuro habrá que resolver Buenas noches mi nombre es Fabiola Luna también soy educadora y abogada pero casualmente mi institución se ve otro panorama totalmente distinto los docentes si saben el debido proceso pero si no se quieren complicar la vida esa es la verdad y después tenemos el caso que aquí está mi directora no es Argolla y ella la orientadora pero resulta que a nivel de aula se da un proceso de agresiones de ciertos docentes entonces mi director ha actuado correctamente enviando al disciplinario claro hay dos vías totalmente y no han hecho absolutamente nada en el disciplinario entonces lo que queda mal es la directora y mi compañera lo que dice es que es acoso laboral y que todo lo demás y se sigue dando el acoso a los chicos pequeños verdad tal vez aclarando el tema del debido proceso la misma sala constitucional en los votos que mencioné específicamente en el que el 10.711 el 2013 tiene un apartado sobre la imposición de sanciones disciplinarias en centros educativos y si hace una distinción señala que esos procesos que se deben llevar en centros educativos textualmente dice sin las formalidades como si fuera un proceso administrativo contra un funcionario o sea dice que es flexible o sea no es un proceso con todas estas formalidades que demanda e incluso hace la observación de que ese reglamento de evaluación de aprendizaje se aplica tanto a entes privados como públicos es el voto que usted hizo referencia entonces ahí explican o sea es lo mínimo que se va a garantizar con respecto a un debido proceso que cualquier ciudadano demandaría que si hay una acusación que alguien presenta esa acusación que alguien presenta prueba que la otra parte conozca que puede aportar prueba sin revictimizar que es la regla básica y a partir de ahí que si se toma una decisión tenga algún fundamento entonces ahí yo creo que es un tema que se están legalizando y haciendo procesos muy ordinarios y lo digo por la experiencia que tenemos en la materia que se están complicando cuando la misma sala dice que no es el excesivo proceso debido proceso que se le haría a un funcionario un procedimiento disciplinario sino que es algo más flexible en función de qué tan es así que algunos centros educativos han desarrollado prácticas de círculos de paz para abordar esas problemáticas lo que si se establece es que el reglamento debe estar claro cuáles son las conductas cuáles son las consecuencias quienes intervienen y demás yo creo que es cuestión de ir viendo la cuestión particular y la dinámica que hay en las relaciones en los centros educativos sin violentar los derechos de las personas menores de edad buenas noches mi nombre es Giovanni Aguilar y yo soy docente tengo 20 años de dar clases me alegra saber que no estoy solo aquí no soy abogado todavía tengo una novia abogada espero me sirva este cuando yo entré acá me preguntaron que por qué venía asustado cierto y si entré asustado ahora estoy peor estoy temblando ¿por qué? porque hay una situación una realidad que los que damos clases enfrentamos a diario es triste en estos días estamos entregando notas en el colegio y los padres de familia nos dicen profesor yo salgo desde las 5 de la mañana llego a las 8 de la noche ya no sé qué hacer con mi hijo simplemente ahora algunos de ustedes decían que los funcionarios públicos somos somos depositarios de la ley yo lo vería de otra manera nosotros somos los depositarios de los hijos de todos ustedes que nos lo mandan al colegio a las 7 de la mañana y se los llevan a las 4 de la tarde esperando que nosotros hagamos lo que ustedes por estar trabajando no hacen con sus hijos en los colegios hay drogas en los colegios hay sexo en los colegios hay licor siento mucho señora lo que está pasando con su hija yo fui víctima de una situación de un estudiante que me elevaron un caso a este al cuarto oscuro de los docentes que es disciplinario en el MED y también los padres de familia están mal asesorados ¿por qué? porque los directores tienen miedo yo estuve haciendo una maestría para para ser director y no la seguí porque la verdad la parte administrativa no no me terminó de convencer pero es en la parte educativa de nosotros los docentes en que se infiere mal la parte legal y por encimita yo creo que ahora la tendencia es hacernos abogados también porque para poder manejar un poco esto hace poco nos dieron una asesoría en el colegio yo soy profesor en el Iseo de Puriscal y todo señoras y señores toda la ley apunta a proteger al estudiante hace unos años no sé si recuerdan un estudiante agarró a golpes al director del colegio Mauro Fernández Antibas hace unos años un estudiante mató a una directora de un colegio privado y quien nos forma a nosotros en función de eso aquí todo está en atención de la protección del chico perfecto pero hay que enfrentarse con un estudiante drogado hay que enfrentarse con un cúmulo de chicos que le están rayando uno el carro saliendo del colegio yo creo que también o sea insisto yo no estoy viendo aquí ni me estoy victimizando escogí mi carrera y la he llevado con todo el orgullo porque me encanta pero si siento me siento con la responsabilidad por la parte docente que no está muy representada acá de también sacudirnos un poco la parte la situación en las aulas no es simple compañero disculpe es que creo que nos estamos desviando un poco del tema entonces le agradecería que ya fuera como ahora quisiera aterrizar un poco y hacer una pregunta puntual dentro de todo esto hay alguna alguna iniciativa hay una un protocolo a seguir por ejemplo de nosotros como docentes a poder también donde recurrir para poder llevar a buen término una situación como esta porque a mí me llevaron a disciplinario y resulta que el chico no llegó y todo se archivó y ahí quedó sí mire en realidad lo que usted nos expone pues debe tener gran parte de cierto en todo lo que usted está diciendo pero es materia como de otra temática y bueno cuando se trata de personas adultas pues los caminos a nivel judicial pues están muy claros yo creo que todo docente que trabaja en docencia debe tener también muy claro que el niño y el estudiante ya sea niño o adolescente es la parte más vulnerable de ese contrato social que existe y en cierta forma es producto de lo que el mismo docente ha venido cultivando en sus estudiantes verdad no digo que sea su caso pero todo docente tiene que tener muy claro eso verdad que el estudiante es proyección de lo que recibe también en la escuela o en el colegio tal vez ahorita aquí yo comprendo su situación puesto que mi especialidad es el campo del derecho penal juvenil o sea los educadores saben porque tenemos 20 años de tener una ley que se llama la ley de justicia penal juvenil que esos casos que usted mencionó fueron juzgados y condenados conforme a la ley de justicia penal juvenil los educadores saben que existe la ley que además las personas menores de edad de acuerdo a nuestra legislación entre 12 y menos 18 responden penalmente si usted puede mostrarlo igual en ese proceso con todo y todos los casos que mencionó una debida intervención con respecto a las personas menores de edad yo creo que es parte de la preparación que debe tener también el educador el educador no solamente debe conocer la convención de los derechos del niño en el tema de todo lo que es la protección de las personas menores de edad sino que también el país tomó una decisión política criminal con respecto a las personas menores de edad y su responsabilidad no estamos aquí con una idea de que ellos no tienen que asumir responsabilidades al contrario la convención establece muy claro las dos vías el tema de la protección de los derechos que es lo que estamos hablando aquí esta mesa es sobre protección de derechos situaciones de acoso escolar ante la negligencia o omisión de las autoridades que deben actuar tanto la sentencia contenciosa los recursos de amparo los sistemas de protección del juzgado de niñez estamos abordando esa problemática podemos hacer otra mesa donde vamos a explicar cuáles son los deberes de las personas menores de edad y están muy claras en la ley entonces no puedo decir un educador a 20 años de la ley de justicia penal juvenil que no sabe que existe un sistema penal juvenil nacional con jueces fiscales defensores y un proceso penal que establece sanciones penales juveniles obviamente sanciones que van desde las no privativas hasta las privativas y que digan que no tienen cómo defenderse o sea yo creo que es un tema de responsabilidad también el prepararnos en ese ámbito y nosotros que tenemos 20 años de trabajar la materia vamos a las escuelas y los colegios y les damos información a los educadores pero también le damos información a los estudiantes ¿verdad? porque yo creo que de eso se trata una obligatoriedad de prepararse para saber de que no estamos la balanza en un solo lado es un punto de equilibrio es un punto de ponderación y es un punto en este caso del acoso escolar ante la negligencia de los educadores ¿verdad? Gracias usted tiene una pregunta vamos a escuchar una última pregunta porque por razones de tiempo pues ya tenemos que ir dando por concluida la actividad entonces si gusta plantearla mencionaba 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 don Rodrigo antes que los indicios en esos casos son bueno son bastante escasos entonces con respecto a eso ¿cuáles son algunas de esas pruebas que sí se pueden estimar? por ejemplo videos como lo decía la señora el video que ella dice que se iba a suministrar era a nivel de la misma institución pero videos personales de celulares o audios de celulares ese tipo de pruebas son valoradas en este caso en los contenciosos Entramos en un terreno bien delicado ¿verdad? muy delicado inclusive creo que mis compañeras del área penal podrían hablar más que yo de estos temas ¿verdad? le voy a decir también ¿por qué? bueno porque a nivel puramente teórico hemos hablado de cómo podríamos hacer inclusive no en esta materia hubo otra materia en la cual se recogió la grabación de un director de policía que le decía a unos dueños de terrenos que se iban a ver invasiones que simplemente dispararan ¿verdad? entonces esa grabación alguien la usó y le llevó al contencioso lamentablemente no hubo posibilidad de valorar esa prueba porque se fue el tema por otra parte sin embargo lo único que le puedo decir me preocupa decirle algo tan serio tan de fondo así de una vez aquí lo que le puedo decir es esto bueno vamos a ver el código tiene una gran ventaja tiene una amplitud probatoria ¿qué significa eso? el mismo código dice cualquier medio obviamente documental electrónico e inclusive dice y cualquier otro que exista con las nuevas tecnologías entonces tiene una amplitud tal que dice bueno si se quedó algo por fuera en esa frase cualquier otra cosa que sea por las nuevas tecnologías ahí cabrá entonces no sabemos qué llegará a suceder en el futuro ¿verdad? pero a nivel teórico por lo menos grabaciones videos whatsapps pueden ser en material probatorio ahora el tema de cómo vamos a aplicar las valoraciones probatorias que las compañeras en materia penal hacen de ese tipo de recopilación de prueba a veces y esas teorías del fruto del árbol envenenado si no me equivoco ¿verdad? y todo esto pues es un tema aún por desarrollar en el contencioso lo hemos conversado e inclusive algún compañero le dije sería bonito que escribiéramos algo sobre este tema ¿verdad? porque a final de cuentas tendríamos que aplicar eso como podría aplicarse también el acceso eventual que podría tener alguien a un equipo de cómputo de un servidor público ¿verdad? y sin seguir todas las medidas del caso para asegurar que esa prueba sea adecuada o que no esté contaminada o cosas así por ahora muy sé que me quedo corto a explicarle lo que le puedo decir es una gran amplitud probatoria no excluye esa posibilidad no tengo referencias todavía que ya hemos tenido que valorar cómo se recopila esa prueba y en su momento pues estaré molestando a doña Mayra o a doña a doña Mayra estaremos molestando a ver sus experiencias a ver cómo podríamos incursionar cuando sea la forma de recopilar esa prueba la gran duda que tengamos aclarando que en materia penal el principio es el principio de libertad probatoria todo se puede aprobar por cualquier medio siempre que sea lícito que no se haya obtenido de alguna forma que afecte la misma prueba entonces por eso es que en materia penal ustedes ven que nosotros le vamos a pedir informe les podemos pedir fotocopia al expediente pueden presentar audios a veces los mismos chicos que reciben el bullying o el acoso pueden presentar esos audios o esos videos o hasta lo de internet hemos también utilizado la información que aparece en la internet y que es también valorada en su momento por los jueces y se ha dado esa amplitud tres preguntas se quedaron bueno ustedes me disculpo pero tengo otro compromiso entonces me voy a retirar vamos a darle las gracias a doña yerma un aplauso por la participación la compañía sí compañera me solicitan que les solicite a las personas que tienen preguntas pendientes a ver si se las pueden mandar por escrito porque también ellos tienen que retirarse ¿verdad? entonces podemos darle los claro ¿de cuál colegio es? San Jose muchísimas gracias bueno muchísimas gracias por la participación quedan cordialmente invitados e invitadas para próximas actividades y buenas noches